El coronavirus se lleva por delante la vida de Patrick de Betjan. El responsable del departamento francés de altos del SENA y ministro con diferentes presidentes ha fallecido a la madrugada del sábado al domingo a los 75 años en el hospital tras haber contraído la enfermedad. El pasado jueves anunciaba su contagio vía Twitter y agradecía a los doctores su constante ayuda y también daba las gracias a las personas que están haciendo frente a la pandemia en su región. Hijo de inmigrantes armenios y abogado de profesión, Betjan formó parte de los gabinetes de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy. Ocupó un importante lugar en el plan para relanzar la economía en su país tras la crisis financiera de 2008.